Miren, a pleno día de luz, ahí está la mamá, miren la mamá, ven, son que las seis y media, miren como lo baja, ya ven, y el problema de eso es de que tienen hambre y están los niños, los osos chiquitos y uno da la vuelta y se los encuentra en la esquina y es cuando atacan las osas, pero miren, miren que huelen donde está la comida. Aquí me están picando los moscos, pero quería enseñarles lo que hacen los osos, está flaca esa madre y es más peligroso, porque tiene hambre. Otra vez me llegaron aquí a las uvas, pero bueno, está bien porque se alimentan, pero el problema es cuando se alimentan de basura. Y aquí en la ciudad, la mayor comida que tienen es eso, basura, pero vean, como buscan, como la gente tira cosas y las mixtea. Por eso mucho ya les empiezan a poner tapaderas para contraosos, pero quería mostrarles esto, un video corto. Bueno, aquí los dejo, hasta la próxima, vaya a todos, bye madre.